La corteza me despido Ay, te vas a caer la mierda Para que el mundo tú sepas Que te amares la que muera No te preocupes por mí No No, no, no Necesito respuestas Y es con el amor Con mucho cariño para toda mi gente que está bailando ya Sí, señor Hay corazones enamorados Rositas de limón Rositas de limón Me da esos besitos Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mando a decir Yo soy hombrecita y te puedo cumplir He, he, he y así va y así va el sapoteco paisano me paro el aspiro a ver la pasión a ver si se puede de verme llorar de verme llorar por mi regreso y hacerme preguntar por quien lloro yo y así va y así va y así va y así va